Aguirre juega con Banduncial cerca del área, sector derecho la tiene Chicago para Aguirre. Aguirre quiere bailetear que tras la marca de Torres puede tirar al centro, Aguirre va a tirar al centro, rebote. Y el rebote lo favorecía pero no quería complicación el jugador Landa, por eso la saca. La vuelve a recuperar Chicago atrás de Vera, va al centro de Vera para Cristian Gómez que está habilitado, va a Gómez, Gómez. ¡Gómez en el área! ¡Gol! 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 ¡De Chicago, de Chicago, de Chicago! ¡Y sí, brotó la lámpara! ¡Cristian Gustavo Gómez detuvo el tiempo aquí en la República de Mataderos! Dijo, esta es la única que me queda por ahí, quizás dentro del área la paró, miró el ángulo izquierdo del arquero y la pelota fue ahí, el 10, el distinto que tiene Chicago, Cristian Gustavo Gómez en 34 minutos del segundo tiempo. Un partido difícil, Chicago con uno más, pero Cristian Gustavo Gómez marca la diferencia y dice que Chicago gana 1 a 0 aquí en la República de Mataderos. Y tenía que ser él, ¿quién otro que él para romper esta desidia de Chicago? Una gran pelota de Vera, encaró Cristian al vacío, esperó la salida del arquero, se la tiró por arriba. ¡Un verdadero golazo! Va al centro para Caballero, saca a Chicago, Brito la complementa a Bandunciel para que la tenga Melo. Melo, tené ahí, va Alejandro Melo, cruza la frontera, el pase para Gómez. La cambia bien para Aguirre, tiene que salir Merico en la cabeza para sacar el peligro. Terminada la Ceballos, y dio 48 la tiene que terminar. Es buena para Bandunciel y cobró la falta. Cobró la falta para mí sin infracción. La sacó Limpita Bandunciel, había 3 de Chicago contra 2. Era para liquidar el pleito, no, cobró la infracción favorable para el equipo de Madrid. El pelotazo a la área, para que saque de cabeza ahí, rebote peligroso, saca a Vera, recupera a Durito. Lo tiene que tener Chicago, terminalo por favor, hay una infracción. Cobra, dice no, dice levantate. Al centro va a salir el Oso Sánchez. Manos seguras para quedarse con la pelota. Alejandro, el Oso Sánchez, estamos en 49 minutos. ¿Cuánto dio? Uno más, ni uno más. Se va a jugar hasta los 50, porque estamos en los 49. Seguramente hasta los 50, no sé por qué es el minuto más, porque no ha pasado nada. En definitiva, la gente se levanta, frita. Está tratando de ver qué termina la pelota, le queda a Melo, Melo, Melo. La área es buena para Chicago, a Melo. Se acomoda a Melo, Melo. ¡Gol! 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 ¡De Chicago, de Chicago, de Chicago, de Chicago! Abrazate donde estés, Chicago lo gana. Chicago se pone en zona de ascenso, igual a la línea del segundo ascenso. Abra donde Puerto Madryn, lo gana 2 a 0. Con uno de los mejores jugadores que tiene, Alejandro, el loco, Melo. Chicago, 2. ¡Gol! Y salió la contra para un jugador espectacular que cambió la velocidad, superó al defensor, superó al arquero. Se dio el lujo de esperar y tocarla con derecha. El segundo gol de una gran victoria de Chicago, sin jugar bien porque no me quiero olvidar a quién carajo le importa si jugamos bien o mal. Gran victoria de Chicago en unas cosas que nos suben a una, a un pedestal que no, hasta dónde podemos imaginarnos no lo sé. Con esa enorme multitud que vino acá, una gran victoria de Chicago, no lo futbolístico, sí con el alma y el corazón. Chicago ganó 2 a 0. Y los jugadores saltando en el círculo central, la gente festejando las tribunas. Y esto es el reflejo que hoy es Chicago. La unión del grupo, la unión que tiene Chicago en el grupo. No jugó bien, pero tiene un jugador diferente que es Cristian Gómez. Hoy sacó la diferencia como la sacó un campana. Y otro jugador que supo aprovechar de una contra. Chicago no jugó bien, ganó 2 a 0. Se pone ahí, para qué no enlucionarse. Cómo uno no va a profetejar, cómo uno no se va a poner loco con este equipo. Chicago ganó y está ahí, Jorge. Terminó el partido por M1, 440 empató en este deporte. Derecha de 1500, no es de San Justo, en Ponce, en Cielo, en Cinegra. Presentó al chico que era hasta grande, Juan Manuel Ajo. Bueno, doblemente feliz, ¿no? Por esta victoria que se hacía muy difícil porque no le encontraba el rumbo. Chicago no encontraba la ventana para abrir hasta que Cristian Gómez pica al vacío. Ibera le da un pase sensacional para que Cristian defina como los extraordinarios jugadores que es. Por arriba de la cabeza del arquero. Ahí se tranquilizó Chicago. No llegaron más. Controló el juego. Y la última de contra menos los liquidó. Gran victoria por lo que significan estos tres puntos. Y castigo a esta manga de mezquino que no tendrían que estar en el fútbol. Que se llama el técnico de que fue de Arsenal y de todo eso que han ensuciado el fútbol. Bien por el castigo para estos técnicos mentirosos y que tienen miedo de jugar al ataque. Gracias. Gracias. Gracias.